Bueno, esta canción... Hay espacios, porque no veo lo que somos. ¡Estamos todos! Sí, estáis todos los espacios. ¡Y todas! Esta canción... De verdad que es... ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! Es para que la bailéis, pero... No es muy difícil, de verdad. Daños una muestra. Ahí estamos. Mis dos compañeros os van a hacer una pequeña muestra. Por favor. A ver, os podéis colocar. Bueno, yo me tengo que rellenar un poco, pero si los podéis imitar, de verdad, que merecéis y lo podéis pasar bien. A ver, poner espalda con espalda. Espalda con espalda, ¿no? No veo. No veo. No sé si las tías viendo bien, pero bueno. ¿Cuál le vale? A ver, espalda con espalda, como... Como mis compañeros. A ver. Espalda con espalda. Ahí. Bien. Estos dos sí los veo. Bueno, lo demás no lo veo. No sé si... ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Lo tenemos? Sí. Bien. Ahora, pa' tiempo. Es un sencillo. Como un pal. ¿Acordaros? Ay, sí, señor. Vaya marea. Me reconozco al mar. Me da por marea. Me da por marea. Pero, ay, ay. Espalda con espalda. Veo pocas de espalda con espalda. Espalda con espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!